La tropa republicana que la ciénaga adentró, se encontraron con los godos y Santa Marta se rindió. La tropa republicana que la ciénaga adentró, se encontraron con los godos y Santa Marta se rindió. La tropa republicana que la ciénaga adentró, se encontraron con los godos y Santa Marta se rindió. La tropa republicana que la ciénaga adentró, se encontraron con los godos y Santa Marta se rindió. Santa Marta se rindió, se encontraron con los godos y Santa Marta se rindió. La tropa republicana que la ciénaga adentró, se encontraron con los godos y Santa Marta se rindió. La tropa republicana que la ciénaga adentró, se encontraron con los godos y Santa Marta se rindió. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!